La audiencia provincial ha archivado la causa interpuesta por empresarios y grupos políticos contra el puerto deportivo relativa a la concesión de licencias charters, una sentencia definitiva que absuelve a la concejala, a la gerencia y a un funcionario denunciado. Por su parte el alcalde de Gran Madena, Víctor Navas, ha visitado Avenida Fuente de la Rana para ver los resultados de los trabajos del plan de acerado, donde también le hemos preguntado por el archivo de la denuncia. Y esta mañana se ha conformado el Consejo Sectorial de la Vivienda en el que participan representantes de la Corporación Municipal, asociaciones y técnicos de las áreas de vivienda y bienestar social. La concejala del puerto deportivo Encarnación Cortés y el gerente Manuel Jiménez han comparecido ante los medios para informar sobre el archivo definitivo de una demanda relativa a la concesión de licencias charters en el puerto deportivo. La concejala del puerto Encarnación Cortés y el gerente del mismo Manuel Jiménez han valorado esta mañana el archivo definitivo de la denuncia por las concesiones de licencias charteres. La audiencia provincial ha desestimado lo expuesto en dicha demanda por algunos empresarios a la que se unieron algunos políticos de Vox y del Partido Popular. De esta manera, las sospechas de prevaricación y corrupción quedan definitivamente descartadas, así lo anunciaba Encarnación Cortés. La resolución desestima absolutamente los recursos presentados por esta agrupación y por este equipo político y nos dan la razón al puerto deportivo. Quiero destacar que no cabe ningún recurso. Esta sentencia es definitiva, absolviendo a la que os habla, al gerente del puerto y a un funcionario que fuimos denunciado, entre otras cosas por prevaricación, bueno, tratos de favor y demás, en definitiva, por corrupción. Quiero decir que este trato o esta utilización que están haciendo tanto el Partido Popular como Vox, en este caso, del juzgado para obtener rédito político, esto tiene que terminarse, esto tiene que cortarse y nosotros y nuestro equipo jurídico ha considerado que es precisamente el juzgado quien tiene que cortar este tipo de manipulaciones políticas, puesto que nosotros nos hemos visto sometidos a una presión mediática importante, a nosotros se nos ha tachado de corruptos. Durante un año hemos estado sometidos a la investigación de la UDEF y, finalmente, determinaron que ni siquiera había indicios de delito. Se han ido al recurso penal, puesto que eso es lo que vende en los medios de comunicación, ¿no? La sospecha de corrupción vende muy bien, cuando, en definitiva, lo que se estaba tratando es de temas de contratación, temas administrativos y podían haberse ido a un contencioso administrativo si tenían alguna duda, cosa que se resolvió o se resolvieron a lo largo de todos los consejos de administración en los que tienen cabida todos los partidos políticos de este ayuntamiento y, sin embargo, se van al recurso penal. Se fueron a juzgado con un relato lleno de barbaridades y, de forma seguida, se fueron a la prensa para que esta fuese de alta voz y que toda esta difamación discurriera por distintos medios. Al final, afortunadamente, aunque la justicia no es todo lo rápida que nos gustaría, han terminado dándonos la razón de que no existía absolutamente nada, se ha archivado la causa y, de hecho, se ha condenado en costas a estas personas. Estas personas, la única intención que tenían era la de manchar nuestra imagen, nuestra imagen personal, la imagen de la empresa pública de Benalmádena y, en definitiva, les importaba poco el qué hacer y el devenir de la empresa a diario. Estas acciones lo único que hacen es poner de manifiesto la calaña de estas personas que no han tenido el más mínimo reparo, que de una forma torcicera, pues, presentarse al juzgado con un relato lleno de barbaridades. Ambos responsables de la institución portuaria han afirmado que esta denuncia, claramente falsa, merece respuesta en el juzgado, ejerciendo de esta forma el derecho a defenderse de estas acusaciones que pretendían manchar su imagen personal, además de suponer un evidente ataque político y manipulación informativa. Cortés ha recordado que cualquier duda quedó resuelta en los consejos de administración en el que los partidos de la oposición están representados. La concejala y el gerente del puerto consideran haber sido objetos de una infamia. Ahora nos toca, evidentemente, pues, ejercer nuestro derecho, nuestro derecho a poder defendernos de esta, pues, lamentable acción y poner en juzgado nuestra demanda por habernos acusado de una forma totalmente falsa y poner, pues, de manifiesto que no todo en política vale y con la finalidad, pues, de manchar nuestra imagen y la de la empresa, pues, haber causado este daño que nos ha estado haciendo durante este tiempo en el que hemos estado en el ojo de huracán y haber tenido que estar, pues, soportando todo este tipo de barbaridades. Va a quedar interpuesta una denuncia, por mi parte, por parte del gerente y del funcionario, por denuncia falsa. Con esto queremos que de verdad la justicia ponga pies en pared, porque además tenemos claramente, claramente sabemos que se ha hecho de una manera malintencionada y para dañar nuestra imagen, no solamente personal, porque en esas denuncias se consideraron cuestiones personales ridículas, absurdas, claramente para dañarnos personalmente y, por supuesto, políticamente la imagen del partido, del PSOE en este caso y la imagen del alcalde y de los gestores como somos el gerente y yo. Si ya, además, evidentemente han ido a atacarnos personalmente, en este caso a mí, en el Consejo de Administración, porque si todas las decisiones se toman por un organismo colegiado como es el Consejo de Administración, ¿por qué solo se me denuncia a mí? Claramente han ido a dañar mi imagen como consejera delegada y concejal de este equipo de gobierno. Por lo tanto, entre otras muchísimas cuestiones, cosas tan surrealistas como que uno de los denunciantes del Partido Popular votó a favor en un Consejo de Administración sobre una medida y una resolución y luego lo denuncia. O sea, estamos hablando de un acoso y derribo para este equipo de gobierno y, por lo tanto, queremos que intervenga la justicia con esa denuncia y queremos que de esa manera se frene este tipo de actuaciones por parte de los partidos políticos. Deben hacer política constructiva y denunciar solo cuando existan pruebas y no cuando estimen oportuno en pro de una campaña electoral que, bueno, afortunadamente tenemos que decir que la justicia ha sido ágil en esta ocasión y ha resuelto favorablemente a nuestros intereses. Pero de no ser así y hubiéramos llegado a la campaña electoral de mayo del año que viene, pues eso hubiera sido una manera de hacernos más daño aún si cabe. Benalmádena está inmersa en un proceso de transformación urbana, algo que el primer Edil Benalmáden se ha puesto en valor esta mañana criticando la actitud del PP en la oposición que dice está judicializando la vida del municipio. El alcalde Benalmádena, Víctor Navas, ha visitado esta mañana la avenida Fuente de la Rana para ver los resultados de los trabajos realizados en la zona donde se han ejecutado tareas que se enmarcan dentro del plan de acerado municipal. Una visita que servía para últimas detalles de cara a la inauguración que está prevista para la semana que viene. A pesar de haber tenido que atender al COVID, pues hemos sacado tiempo para poner en marcha distintas obras que eran necesarias en la ciudad, precisamente como el plan de acerado que hemos puesto en marcha donde distintas calles del municipio, como calle P, como calle Fuen Salud, que estuvimos visitando el otro día, como esta calle Fuente de la Rana o calle de los Naranjos, pues se van a acometer acerado, se va a reordenar el tráfico, se van a sustituir la iluminación y se van a poner al día. Además son calles que tenían durante décadas que no se había actuado sobre ellas. Hoy estoy aquí comprobando, ya pendiente de los últimos detalles para la inauguración, precisamente aquí en Fuente de la Rana. Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar al alcalde sobre el archivo definitivo de la denuncia por la concesión de licencias charter del puerto deportivo. Hemos conocido la noticia de que se archiva la enésima denuncia que el Partido Popular de Benalmadena pone contra este equipo de gobierno. Yo la verdad que lamento mucho que no sean capaces de preguntar, que no sean capaces de coger la mano tendida que les ofrecemos a diario. Hemos tratado desde el inicio de la legislatura de hacerles partícipes de cada avance social que se produce en Benalmadena, de cada avance a nivel de infraestructura y de que participen en todas las mesas sectoriales que hemos puesto en marcha, pero lamento que siempre estén en la crispación, en la mentira, en el cuanto peor mejor y que hayan tomado ese camino de denunciar constantemente al equipo de gobierno. Yo me alegro enormemente que se haya archivado esa denuncia porque ya lo dije hace tiempo, lo voy a decir, era una falsa denuncia, no había indicios de ningún tipo, así lo ha corroborado la UDEF y además era una denuncia con el simple objetivo de denunciar la imagen de la concejala que de camino manchaba la imagen de Benalmadena y del puerto deportivo cuando nos ha costado mucho poder trasladar esa imagen de cercanía, de honradez, de honestidad en la gestión y que ahora tratan de con denuncias falsas pues de tumbar. Navas ha destacado que han condenado a la parte denunciante a pagar las costas del proceso. Me alegro enormemente que además le hayan condenado en costas, ¿no? Le hayan condenado en costas que no es algo habitual cuando se archiva una denuncia, pero sí creo que el juzgado ha entendido que había mala fe por parte de los denunciantes, ¿no? Y ahora estos días pues ha ocurrido algo parecido también con algunos consejeros en algunas empresas municipales del Partido Popular hablando de irregularidades que no existen, ¿no? Y vuelven a mentir y vuelven a tergiversar. Yo por eso le vuelvo a insistir al Partido Popular, ¿eh? Benalmadena está avanzando, yo creo que es momento de que se sumen, de que arrimen el hombro, ¿no? Y de que juntos podemos construir una Almadena mejor para todos y todas, pero tienen que sumarse, no pueden estar en la confrontación constante ni en la huida al monte, ¿no? Para terminar, el primer edil ha mostrado su tristeza por la actitud de los populares, a los que acusa de judicializar la vida política del municipio, y ha destacado que en la actualidad el puerto deportivo está centrado únicamente en la renovación de su concesión. El puerto deportivo ahora está inmerso en la renovación de la concesión, creo que es lo más importante, ¿no? Además se han presentado proyectos, anteproyectos por valor de 5 millones de euros. Nosotros estamos en eso, en asentar el modelo de crecimiento, en la transformación que Benalmadena tiene que llevar adelante y el Partido Popular está en inventar falsas denuncias. Claro que es triste, evidentemente. Cuando en una corporación no todas las fuerzas políticas están por el progreso y la prosperidad del municipio, es triste. Y ya no sé qué más hacer, porque constantemente tendemos la mano y le pedimos que se sumen, pero parece que no les interesa y lo que les interesa es tratar de buscar algún elemento de confrontación o crispación para además tratar de confundir y manipular a la opinión pública. Creo que afortunadamente no lo están consiguiendo, porque esta es la enésima denuncia que se archiva por parte del Partido Popular contra este Gobierno Municipal. Esta mañana el alcalde Víctor Navas ha constituido el Consejo Sectorial Municipal de Vivienda, una herramienta que permitirá mejorar el acceso a una solución habitacional a través de numerosas actuaciones. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benalmadena ha albergado esta mañana la sesión constitutiva del Consejo Sectorial Municipal de Vivienda, que desde hoy es ya una realidad. El acto ha sido presidido por el alcalde Víctor Navas y ha contado con la presencia de miembros de la Corporación Municipal, representantes de entidades sociales y técnicos de las delegaciones de Bienestar Social y Vivienda. Pablo Centella, concejal de Vivienda, ha explicado en qué consiste este Consejo Sectorial. Los consejos sectoriales son órganos municipales que pretenden socializar la toma de decisiones y las políticas sobre un tema concreto, en este caso sobre la cuestión de vivienda. Participan en ella todos los grupos municipales y también algunas entidades sociales que tienen como trabajo la cuestión de la vivienda o cuestiones asistenciales que tienen que ver con la vivienda. Como les decía, hoy vamos a proceder a la Constitución y a facilitar una serie de informaciones sobre la política de vivienda que está desarrollando este Ayuntamiento, que tiene que ver con las líneas de subvenciones para remodelación de viviendas, que tienen que ver también con la labor social que se hace para aquellas personas con dificultades para la vivienda. En definitiva, dar a conocer todo aquello que le entiendo está trabajando y socializar no solo la información, sino también la toma de decisiones ante un tema especialmente importante. Alicia Aradaga, concejala de Bienestar Social, ha expuesto en esta primera sesión las distintas medidas y actuaciones que se realizan desde su delegación, como las subvenciones para las viviendas Puente o la colaboración con Asís, Cáritas o Cruz Roja en aquellos casos de emergencia habitacional en calle. Nosotros tenemos implementadas subvenciones para casos de desahucios, trabajamos con el tema de desahucios haciendo los informes perceptivos para los juzgados, para la paralización de los mismos. Después se le dan subvenciones directas para que puedan alquilar en caso de que hayan sido lanzados. Tenemos también un programa que está funcionando muy bien, que nosotros subvencionamos desde nuestra delegación a la asociación Asís y son las viviendas Puente, donde ellos ahí hoy también van a explicar cómo se realiza y realmente están en las dos viviendas que tienen, están completas, con personas que estaban en situación de emergencia habitacional. También estamos trabajando con Cruz Roja, que de este año va a ser un programa de sinogarismo para todas aquellas personas que están en situación de calle y eso va a ser para el año 2022 y para el 2023 lo estamos trabajando con Cáritas, que va a ser también un programa para personas en situación de calle, va a también alquilar una vivienda para casos de emergencia habitacional en situación de calle. Por su parte, Víctor Navas ha puesto en valor la creación de este órgano que tiene como objetivo limitar la discrecionalidad y poner a disposición iniciativas para la obtención de una vivienda. Ya sabéis que Belalmadena es una ciudad fuertemente tensionada por el turismo, que hace muy complicado que existan alquileres asequibles para los vecinos vecinos de Belalmadena, con lo cual las oportunidades de acceso a la vivienda son limitadas y donde además tenemos una escasez en cuanto a vivienda pública, ello derivado de la falta de suelo al cual poder desarrollar. Existe además una lista de demandantes de vivienda y si en ocasiones anteriores la relación mediante la cual se adjudicaban las viviendas sociales o viviendas públicas a miembros de esa lista de demandantes no eran del todo claras y en ocasiones podía parecer discrecional. En esta ocasión lo que tratamos con este Consejo de Estratación de la Vivienda es precisamente limitar cualquier tipo de discrecionalidad y cumplir con lo que se nos pide la ley. Aquellas personas que más necesiten una vivienda, ponerse a la disposición. Este Consejo, que ha celebrado su primera sesión, servirá para poner en común las distintas medidas adoptadas para hacer frente a la problemática de la vivienda con acciones como las que ya están en marcha. La captación de viviendas privadas no habitadas destinadas al alquiler, las subvenciones a propietarios de viviendas para que las cedan para alquiler residencial o el proyecto de vivienda temporal para la inclusión social. Por eso este equipo de gobierno ha puesto en marcha políticas destinadas durante el último mes a facilitar el acceso de la vivienda. Ya no sólo con la bolsa de captación de viviendas en régimen de alquiler social, sino ahora con los incentivos al alquiler residencial frente al alquiler turístico o con las viviendas puentes. Todo ello nos hace tener una serie de mecanismos para poder ofrecer viviendas a precios asequibles no sólo a familias con necesidades vulnerables, sino a familias de clase media que también quieran venir a vivir a Benal Madera. Una herramienta, como ha manifestado el alcalde, que permitirá mejorar el proceso de adquisición y adjudicación de las viviendas. Ya tenemos el mecanismo, tenemos la oferta, la estamos creando, tenemos el mecanismo o la herramienta que va a asignar esa vivienda, que es el Consejo Social de Vivienda, y ahora necesitamos esa demanda. Y esa demanda se va a calificar o se va a estudiar a través del Consejo Social de Vivienda, donde van a estar representadas todas las fuerzas políticas, los agentes sociales, entre ellos colectivos como Cruz Roja, estos desahucios, incluso representantes vecinales, así como los trabajadores públicos de la Delegación de Servicios Sociales o de la Delegación de Vivienda. Insisto, desde el Gobierno Municipal lo tenemos muy claro, sabemos las necesidades que hay en cuanto al acceso a la vivienda y lo que tratamos es de arrojar luz y taquígrafos sobre precisamente lo que es la asignación y la adjudicación de este tipo de vivienda a las personas que lo necesitan. El Consejal de Seguridad, Javier Marín, acompañado del jefe de la Policía Local, Francisco Zamora, ha presentado esta mañana una dote de chalecos reflectantes que viene a completar la uniformidad de los agentes. El Consejal de Seguridad, Javier Marín, junto al jefe de la Policía Local, Francisco Zamora, han presentado el nuevo material que viene a completar la uniformidad del cuerpo. En esta ocasión se trata de 130 chalecos reflectantes que mejorarán la seguridad de los agentes en sus actuaciones en exteriores. Esta inversión de más de 4.800 euros se suma al casi millón de euros que desde 2015 se ha destinado a equipar a los cuerpos de seguridad y emergencias del material necesario. En esta ocasión el destino de estas inversiones ha sido adquirir 130 chalecos reflectantes para nuestros agentes por un valor en la licitación de unos 4.800 euros. Con esto lo que venimos es a aumentar la calidad y sobre todo la seguridad de nuestros agentes en la calle, con unos chalecos que sean reflectantes, que ayudan muchísimo a que se puedan ver en la calle y culminamos con esto una serie de inversiones que nos vamos a más de un millón de euros en lo que se ha hecho desde el año 2015 hasta el día de hoy. Marín recordaba que a su llegada a la Delegación de Seguridad en 2015 la situación de precariedad era preocupante y la primera inversión que se realizó fue la dotación de chalecos antibalas ante la patente amenaza yihadista de esos días. Desde entonces y hasta ahora las inversiones han seguido aumentando en aras de preservar la seguridad de nuestros agentes. Comenzamos allá por el año 2015 dotando a todos nuestros policías locales con un chaleco antibalas para cada uno, sobre todo como estaba en aquellos tiempos el tema de la alerta yihadista que a día de hoy continúa y hemos conseguido poco a poco ir paliando la situación que tenían nuestros agentes en materia de uniformidad. Al día de hoy pueden gozar nuestros agentes después de unas prendas de una gran calidad y también al mismo tiempo de unas prendas que ayudan mucho a la seguridad de su integridad como es esta última adquisición que hemos realizado. El concejal ha destacado la importancia que tiene para este equipo de gobierno el cuidado de la imagen de los servicios públicos y ha manifestado su apoyo a los cuerpos de seguridad y emergencias. Quiero destacar la importancia que tiene para este ejecutivo local lo que es la imagen que proyectan nuestros servicios públicos a la calle tanto para las personas que nos visitan como también para nuestros propios vecinos y vecinas. Desde aquí nuestro máximo apoyo a todos y cada uno de nuestros policías locales que se materializa pues en acciones como esta que puedan tener siempre a su disposición los mejores materiales para que den el mejor servicio público a todos y a todas. Por su parte Francisco Zamora ha agradecido esta actuación y ha recordado que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial otorga la competencia exclusiva para vigilar y controlar el tráfico a la policía local, con lo que la adquisición de estos chalecos suponen una mejora considerable en la identificación visual de los agentes. La Ley de Tráfico y Seguridad Vial otorga competencia exclusiva a la policía local para la vigilancia y el control de tráfico en nuestra localidad. Es decir, estas funciones hacen que la policía local sea un especialista en materia de tráfico y para ello había que dotarla de las mayores garantías de seguridad no solo para el desempeño de los agentes sino para el propio ciudadano que la movilidad diaria por la localidad nos aporta estos chalecos reflectantes que vienen a complementar la gran inversión que se ha realizado en uniformidad en los últimos tres años. La concejera de festejos Pilar Ramírez y la directora general del grupo Holiday Wall, María Francis Peña-Roya, han presentado esta mañana el evento Music and Pool Sunsets, que celebra su primera cita este viernes 8 con la actuación de The Harlets. Holiday Wall Resort inaugura este viernes 8 de julio en su Beach Club los Music and Pool Sunsets, una nueva alternativa de ocio familiar en la que los asistentes podrán disfrutar de buena música en un entorno único disfrutando de la puesta de sol. El evento ha sido presentado esta mañana en el complejo por la directora general de Holiday Wall, María Francis Peña-Roya y la concejera de festejos Pilar Ramírez. Yo creo que Benalmádena es un destino turístico que si le caracteriza y le diferencia del resto de destinos de la Costa del Sol es porque es un destino familiar y bueno tenemos muchas ofertas pero sí que en Benalmádena no existe y en Costa del Sol no existen planes familiares por la tarde-noche cuando ya cae esa tarde y no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Entonces se nos ocurrió la idea de por qué no ser nosotros esa alternativa perfecta para la Costa del Sol. Se llama Music and Pool para que no nos critiquen aquellos que adoran la lengua española, cosa que yo también lo hago, se llama Música y Piscinas al atardecer y en eso consiste, ¿no? Poner en valor todas las piscinas que tiene este club de playa. Peña-Roya ha puesto en valor los atractivos del evento que aúna piscinas, música y comida en un entorno espectacular. Son piscinas con toboganes, tenemos piscinas con olas, tenemos grutas, tenemos jacuzzi, tenemos zonas de chapoteo para los más pequeños, tenemos en definitiva en una superficie muy amplia al aire libre de unos 30.000 metros cuadrados, pues bueno, toda una oferta de piscina. Y cuando caiga la tarde, alrededor de las 10 de la noche, cambiamos el ritmo y nos lo llevamos hacia la música. Una música en vivo en la que le hemos puesto también muchísimo cariño, una música en familia, una música suave que nos acompañe mientras cenamos. Donde cenamos en nuestro restaurante una oferta snack, que es lo que más apetece con los niños. También ha destacado que en el aspecto musical, los asistentes podrán compartir con sus hijos éxitos de toda la vida. Son grandes grupos que hemos visto a lo largo de todo el año, en grandes salas de música de la provincia de Málaga. Y son grupos que cantan versiones, que todos conocemos, que esos padres que tienen hijos, pues en torno a los... por debajo de los 12 años, pues quieren vivir con ellos, pues la música que les hizo crecer en su adolescencia. Y pueden escuchar música rock, música funky, música soul, música jazz. El evento arranca este viernes con la actuación de The Harlets y las entradas se pueden adquirir en su web. Vamos a abrir este viernes día 8, que es nuestra inauguración, es decir, sí, pasado mañana, con The Harlets. Que es un grupo fantástico, además que cantado por mujeres, con unas voces femeninas maravillosas, que yo creo que van acompañando en una inauguración preciosa. El que quiera comprar sus entradas, lo pueden hacer a través de nuestra página web, holidayworld.es. Allí veréis seguramente alguna llamada de atención a este proyecto, Music & Pool. Y si no, también os movéis un poco y aparecerá una pestaña que se llama Planes. Todos los planes que nosotros ofrecemos a la provincia de Málaga, sin necesidad de alojarte en el hotel, pues en alguna de las dos entradas podéis comprar en holidayworld.es. Por su parte, Ramírez ha puesto en valor las instalaciones del complejo hotelero, así como esta nueva iniciativa que señala el calendario del municipio. Es un placer estar aquí en este maravilloso complejo, Holiday World, uno de los complejos más maravillosos que tenemos aquí en Benalmádena. Y es que vivimos en... esto es un paraíso, es un privilegio disfrutar de nuestra Costa del Sol y de todo lo que nos ofrecen. Y bueno, prueba de ello, pues es lo que este maravilloso complejo nos ofrecen este verano. Una iniciativa nueva, una iniciativa preciosa y muy buena para el disfrute de todos. Y es que desde este viernes, día 8 de julio, durante todos los viernes del verano, pues vienen con una iniciativa nueva de ocio para toda la familia, para que disfrutemos todas las familias. Y donde podremos disfrutar, pues, del club de playa, de sus piscinas, toboganes, animación, donde nos faltará la música en vivo y, por supuesto, una cena de snack. Así que, qué mejor plan que este para todos los viernes. Para terminar, Arla Dila ha felicitado a María Francis por este nuevo evento, ofreciendo todo el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena. Desde nuestro Ayuntamiento, en mi nombre, María Francis, te felicitamos por esta bonita iniciativa y, por supuesto, estamos encantados de estar aquí, de apoyar esta iniciativa preciosa y de colaborar con ustedes. Y, como nos damos las gracias por esta nueva idea, esta nueva iniciativa, esta nueva alternativa que ofrecéis para este verano. Así que, gracias a ustedes, por supuesto. Y os esperamos, pues, nada, aquí, en el hotel, en el famoso Hotel de los Elefantes, para disfrutar cada viernes de todo lo que nos ofrecen en familia. Vamos a disfrutar y pasarlo bien. En esta primera edición, durante el mes de julio, también actuarán la Free Soul Band, Money Makers y The Farah Taos. El precio de la entrada es de 45 euros para adultos y 35 para niños, que incluye entrada al Beach Club, acceso a las piscinas hasta la puesta de sol, cena buffet en el restaurante Lemiras, con bebida incluida, música en directo con un concierto de dos pases de 45 minutos y animación para todas las edades. El buen rock llega a las noches de cultura en la calle. Así lo ha anunciado esta mañana Pablo Centella, que ha informado que el viernes el recinto ferial de los Nadales acogerá la actuación de Lavender, Not Yet y Mil Wookie. Continuamos anunciando los distintos eventos que componen el programa de cultura en la calle, que como imagino la mayoría de benalmadenses conocen, son las actividades culturales que la Delegación de Cultura del Ayuntamiento organiza durante los meses de julio y agosto en los tres núcleos de población que componen nuestra Benalmádena. Como saben también, y si no yo se los recuerdo, uno de los objetivos, bueno, el principal objetivo de este programa es que podamos disfrutar de distintos eventos culturales, mucha música, pero también teatro, cine y otros eventos culturales, poder disfrutarlo en las noches veraniegas y en las calles, que es parte de nuestra cultura mediterránea, el poder vivir y convivir en nuestras calles y en nuestras plazas, especialmente cuando el calor aprieta. Otro de los objetivos fundamentales de este programa de cultura en la calle es trabajar con los artistas de aquí, el promocional, los que tengan la oportunidad de poder trabajar, de poder actuar. Y en este caso volvemos a repetir, creo, si no recuerdo más, por tercer año consecutivo, la noche del rock, que le hemos venido a llamar. En esta ocasión con tres grupos de aquí, con Lavender, Milwaukee y Not Yet, que van a tocar este viernes, día 8 de julio, en el recinto ferial de los Nadales. El delegado de Cultura, Pablo Centella, daba a conocer así la próxima cita de Cultura en la Calle, un encuentro con el joven rock local a cargo de tres bandas benalmadenses. Cultura en la Calle llega a su séptima edición sin haber nunca desaparecido de la agenda de eventos, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia. Para Centella, este programa apoya y complementa los atractivos turísticos del municipio. En este caso, este año seremos tres grupos, empezaremos a partir de las ocho y media, Lavender, con un rock más alternativo y juvenil, mezclando lo clásico con lo moderno, Milwaukee, algo más experimental y espacial, y Not Yet, con versiones de rock de todos los tiempos. De nuevo agradecer a la Asociación de Cultura, Ayuntamiento de Benalmádenas, a la Asociación de Músicos, que nos hemos encargado en parte, en colaboración con el Ayuntamiento, de organizar esto, y esperamos que se sigan haciendo actividades así al cabo de todo el año, que cuenten con la Asociación. En representación de las bandas de rock que subirán el viernes al escenario de los Nadales, dos componentes del grupo Lavender estuvieron presentes en la convocatoria de prensa para explicar brevemente su estilo, influencias y repertorio. Este viernes, como ha dicho nuestro compañero Esteban, vamos a tocar en el recinto Federal de los Nadales y, bueno, espero que mucha gente de Benalmádenas se acerque y se pase por allí. Sobre las ocho y media empezaremos el primer concierto en el que actuamos nosotros y, bueno, hacemos un rock alternativo con pinceladas de varios géneros. Concierto en el cual vamos a tocar canciones originales nuestras y nuestro objetivo es ofrecer la mejor experiencia musical posible de rock a cualquier interesado del género. Sobre todo también mucho a jóvenes que a lo mejor no tienen tan accesible ya concierto, entonces nuestro objetivo es poder dar la mejor experiencia y tocar nuestras canciones que van a dar mucho juego con el público y seguro que va a ser una experiencia muy buena. La energía del rock nos espera en el recinto ferial de Benalmádena, Pueblo para inaugurar el fin de semana con un viernes potente, joven y representativo del talento de aquí. A continuación repasamos los titulares del día. Archivada la denuncia contra el puerto por las licencias de los charters. Navas visita Avenida Fuente de la Rana Constituido el Consejo Sectorial Municipal para la Vivienda La policía local refuerza su uniforme con nuevos chalecos reflectantes Music and pool sunsets en el Holiday World El rock llega este julio al programa Cultura en la Calle Cielos poco nubosos o despejados salvo nubes bajas en el litoral con brumas y sin descartar nieblas Temperaturas mínimas sin cambios en torno a los 20 grados y máximas de 27 con viéndose componente este o suroeste Y eso es todo por hoy. Les recordamos que mañana tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmádena aquí, en Digital Costa del Sol, a partir de las 9.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales. Buenas noches.